¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, Fargan! ¡Ole! ¡Vamos! 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 BMX, morado chillón. BMX, morado chillón. ¡Ole! El mío es color crío. ¿El tuyo es color crío? Color crío. ¡Qué guay, eh! Ya ves, eh. Es muy guay mi bici. Muy guay, es muy guay. Bueno, estamos en un parkour con bicis que podréis ver en ambos canales, ¿no? Pues... Efectivamente. Podréis ver la pantalla dividida ahí. Todo guay. Cuidado con la bici. ¡Qué ritmo lleva la bici! Sí, esa es la mía, es la mía, eh. ¡Vamos, la bici! ¡Ole, ole! ¡Hazle palmar! ¡Ole, ole! ¡Cómo se mueve la bici! ¡Cómo se mueve! ¡Qué ritmo lleva, eh! ¡Ya me he caído yo! Ya me he tirado. ¿Estáis viendo la bici, por favor? Ahora ya no, que ya has reparecido. ¡Madre mía, tú! Bueno, Fargan, vamos, eh. ¿Cómo te gusta subir por estos contenedores, eh? Estos contenedores son la caña, eh. Sí, eh. Oye, pues lo llevo, lo llevo, eh. Lo llevas, eh, lo llevas, lo llevas. Te veo un ritmo in the body bueno, eh. Lo llevo, lo llevo, lo llevo. He cogido el primer punto y sigo subiendo. ¡Hala, hala! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué swag, por favor! Lo mejor es no caerse, ya te digo. Porque creo que como te caigas, tienes luego que reaparecer y luego coger los chungos, ¿sabes? Hostia, claro, claro, porque reapareces ahí en el donde hemos pillado el punto. Hay que ir para arriba del tirón, para arriba del tirón, sin fallar. Vale, vale. Bien, bien, bien. Oye, estamos... Oye, que lo llevamos, eh. Sí, sí, sí. Llevo 3 puntos, eh. Ya llega el tercero, coño. Sí que va rápido, tú. Sí, sí. Has metido el turbo ahí, eh. El nitro, nitro. El nitro de la muerte. Es que con ese baile que nos ha hecho la bici, al principio era lo de menos. Oye, estoy viendo la meta ya, eh. ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Así? Voy a por el siguiente punto. A ver... ¿Dónde está el siguiente punto? Vale, el siguiente está un poquito más alto. Sí, pero me da a mí... Por lo que estoy viendo la meta que está a nuestra espalda, no sé por qué se me da que es de esas de volar, eh. Diría yo, eh. Bien, vale. Hemos llegado hasta arriba demasiado fácil. Estela, tú lo he visto yo, esto. Demasiado fácil, eh. Y eso, y eso que... Pero ojo, que la meta está, la meta está, creo que así a ojo, a ojo, en el triángulo de la bermuda. Lo que es al final del mapa del todo, allí. Ajá, o sea que quieres que volemos. No, es que creo que no hay que volar. Creo que hay que bajar por donde hemos subido. ¿Qué dices? Dios, qué hostia. Sí, sí. Vale, no jodas que... Creo que sí, creo que hay que volver a bajar por donde hemos subido y coger una rampa al final, eh. ¿Estás seguro? Yo juraría que sí. A ver, venga, va. Te voy a hacer caso, vale. ¡Buah! Pero si es que se gira. Aquí está lo difícil ya, eh. Es que a lo mejor no hay que hacer eso. No sé. Entonces, ¿qué hay que hacer? No lo sé. Cuéntame. Espérate, voy a mirar. Voy a mirar qué hay que hacer. Voy a ver si hay una rampa al final o algo. Estoy intentando volar, eh. A ver, a ver. Hay que seguir cayendo. ¡Hay que caer! Sí, 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 sí. Hay que bajar. Hay que caer, hay que caer. ¿Sabes que podría pillar la meta, no? ¿Cómo? Volando. Pero mira, no la voy a pillar, eh. Porque iba a hacerlo bien. ¿Cómo volando? Eso de inclinar la bici. A ver. Pero ¿dónde está la meta? ¡No! Encima un edificio, tío. Pero hay que pillar la rampa esa, eh. ¡Ah! Yo también la podría haber pillado, mira. A ver. Vale. Mira, la podría haber pillado. Vale, vale. Pero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo. Escucha, estoy bajando rectísimo, eh. O sea, en el caso de que se nos complique mucho, la pillamos. La pillamos. Fargan, que llego, eh. Vale, yo estoy en ello también. Estoy bajando rectísimo, tío. Y yo, y yo, súper recto. ¡No! ¡No! ¡Se me ha desviado, tío! ¡Pierda! Al final, tío. Vale, estoy bajando súper recto yo, eh. A mí al final. Se me ha desviado al final. Se me ha desviado muy recto, eh. No, se me ha girado ahora la puta bici. Se me ha girado. Vale, Estatus, lo estoy haciendo, eh. No sé, llegas, llegas. Yo no llego aún. Estatus, llego, llego. Estatus, la cojo. Estatus, la cojo. La cojo. Llego, he llegado. He llegado perfecto. Pues yo me hago un NF rico. He llegado perfecto. He llegado perfecto. No hay que, es que no hay que hacer nada. Es que solo es bajar recto en plan. Pa, 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 pa. Claro, si no se te gira la bici, sí. No, pero no toques. Tócala muy sutil. Muy sutil. Déjala, déjala. Así, llévala. Muy sutil. Sí, pero no, no, no. No llevo, no llevo. Mira, vive. ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¿Qué te ha ido? ¿Puedes cogerlo así? Puedo intentarlo. No da tiempo. No, no me da tiempo, tío. No me da tiempo. No me da tiempo. Bueno, yo creo que esta carrera hay que hacerlo otra vez. ¿Qué te parece si la hacemos otra vez para tu canal? Porque hemos dicho que la podían ver en los dos canales. Ojo, lo menos la subes tú. Venga, a ver. A mí me parece la idea. A ver si no me caigo. A ver si esta vez la coges antes que yo. ¿Vale? Venga, vale. Además, esta carrera ha sido muy corta. Dura nada. Dura... ¿Cuánto dura? Nada. Cuatro minutos o una cosa así. Vamos a hacerla otra vez y lo vamos a hacer en plan reto, ¿vale? Esta vez. A ver quién es el primero que consigue llegar a la meta, ¿vale? Venga, vale. Bueno, Stratus. Bueno. Aquí estamos. Segunda parte. En la primera parte he ganado yo y te he hecho que te hagas un NF. ¿Podrás hacerme un NF tú a mí? Esa es la pregunta. Hombre, chao. Mira, pero ¿por qué siempre tengo que salir yo con la bici así, tío? No, yo he salido aquí burlado. Yo he salido aquí dando un ataque epilepsia cerebral aquí, ¿eh? Pero mira mi bici. No, tu bici ya no baila. Yo ya no la veo bailar. Yo sí. ¿Por dónde está? Mira. Está aquí. Justo aquí. Justo la tengo aquí de frente a mí. La bici es invisible. Creo que está abajo en el suelo. Mira, 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 mira. ¿Eh? La he pillado. ¿Eh? ¿Ha desaparecido? No. ¡Hola! Es un topillo. ¿Qué dices? Te veía algo con el suelo. Tu bici es... ¡Una polla! No, perdón, perdón. Se me ha ido, se me ha ido. Reinicio, reinicio. Reinicio y me quita la bici, ¿eh, cabrón? Hijo de puta. Te ha llevado mi bici, cabrón. Vale, vamos para allá. Vale. Vale, vale. Bien, esto no tiene complicaciones. Bueno, no tiene complicaciones para ti, que ahora se me ha complicado a mí. ¿Qué dices? Ya te has caído, tío. Ya me he caído. Te he dicho que para mí las segundas partes nunca fueron buenas. Vale. Venga, vamos, ¿eh? Bueno, espérate que yo aún no he llegado. Vale, vale. Yo voy bien. Ya voy bien. A ver... Vamos, vamos. Sube, sube. Vale, vale. Vale. Venga, vamos. Vamos. Lo llevo, lo llevo. Lo llevo in the body. In the corpore sano, mente sana. Ajá. ¿Sabes lo que dicen, no? Sí. Que tiene un cuerpo sano, tiene una mente sana. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Muy bonito. Joder, si es que mis refranes populares son muy bonitos. Es como... Sí, sí. A quien madruga buena sombra le cobija. ¿Habías escuchado? Sí. Es que se me está yendo hacia un lado. La puta vida. Espero que no es Stratus, porque yo ya estoy subiendo a toda velocidad. No, 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 ya está. He corregido, he corregido. Joder. He tenido un momento de... Tenso. Momento tenso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se me estaba yendo hacia un lado en la bici, tío. Vale, vale. El problema... Estoy súper centrado. Estás muy centrado, ¿no? Sí, sí, estoy súper centrado. Vamos, sube. Cacho perro. Joder, ¿yo estoy subiendo? Vale. No, se lo decía al mío. A mi personaje. ¿A tu perro? Sí. ¿Vamos? Vale, ya estoy aquí. Vale, ya está tu faja ya. Mírale, ¿eh? Casi. Quería ir a darte. ¿Cómo baja el Stratus, eh? ¿Ha bajado? No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ahora abajo, ahora abajo, ahora abajo. Vale. Lo llevo perfecto, ¿eh? Voy detrás tuya, Stratus. No te vayas. No te gires, desgraciado. Voy detrás tuya, Stratus. No te quiero poner tenso, ¿eh? ¡Cállate! No te quiero poner nervioso, Stratus. No te pongas nervioso, Stratus. Muy importante ahora. ¡No! Se ha ido de boca al final. ¡Oh! Pues yo lo estoy haciendo, Stratus. Hijo de puta, tío. Se ha ido de boca al final, tío. No me puedo creer. ¡Eh! Que me he desviado. ¡Oh! ¡Oh! Me he desviado de puta, me ha vuelto a ganar, desgraciado. ¡Stratus! Esto se merece un 2 de 3. Esto se merece un 2 de 3. ¿Cómo lo llevas? ¿Estás bajando? Sí. Vale, te lo puedes hacer. Te lo puedes hacer. Y están llegando. No te quiero poner nervioso, Stratus. ¡Cállate! ¡Oh! ¡Lo tienes! ¿Dónde está? ¿Dónde está la meta? La veo, la veo. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Qué vas malando, tío! ¡Vamoo! ¡No me puedo creer! ¡Vamoo! ¡Puta mierda! Te voy a dar otra oportunidad, Stratus. ¡Hijo de puta! Te voy a dar... ¡Uf! ¡Cómo estoy disfrutando, Stratus! ¡Cómo estoy disfrutando! ¡Qué perro, chaval! Vamos a darle a repetir. ¿Dónde se lo va a repetir? Al R2. Al R2. ¡No mientas! O sea, al R2. Al cuadrado, coño. Si me habías dicho al cuadrado antes, ¿por qué me mientes? Y le he dado a dir like sin querer. Stratus, no te enfades si de dir like. La carrera no tiene la culpa, ¿vale? No, no, no. Así sí que... Ahora, ahora sí al cuadrado. Al cuadrado. Vale, vale. Te has reiniciado. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Dos de dos, Stratus. Hijo de puta. Bueno. No es que quiera decir que yo con mi bici sea más bueno que tú. A ver si me entiendes, ¿vale? Ajá. Eso no quiere decir nada, ¿vale? Ajá. Creo que yo he ganado dos y tú cero. Pero bueno, vale. Minuta. Tranquil. Vale. ¿Cuándo reinicia esto? Vale, ahora. Supuestamente ya. Estaba pensando. Estaba pensando a ver qué hacía. Bueno, espérate. Esperemos que reinicie, ¿no? Yo le doy a reiniciar. ¿Yo le doy a reiniciar también? Bien. Porque ahora sales tú ahí. Ya ganador otra vez. Ajá. Me ha subido para arriba. Para arriba. Y si nos baja, pues otra vez tenemos que reiniciar. ¿Otra vez? O sea, ahora se ha quedado pensando solo. Está pensando, está pensando, está pensando. A mí antes me ha bajado antes de la mano. Vale, no. Está, está, ya está. ¿Está? Vaya fusión que hemos hecho ahí entre tú y yo. Espérate, porque yo soy ahora mismo Superman, ¿eh? Me he quedado flotando en el aire. Sí, sí, no. Ya estás unido, ya estás unido. Estoy unido, estoy unido. Vamos. Ya va. Espera, Stratus. Puede ser. Cabrón. Mira, ya perder has perdido. Porque ya te he ganado dos. Pero oye, es la tercera por lo menos la de la vergüenza, ¿no? Hombre, eso dicen. La tercera por lo menos que ganes una para quitarte esa espinita, ¿no? Ya te pondré yo una de bicis para joder. Te vas a cagar. Bueno, la verdad es que no me da miedo contra ti con las bicis, Stratus, ¿eh? Eh, tomo nota, ¿eh? Ojo, que mi bici está bailando otra vez. Ole. Ole, ole. Esa bici, esa bici se menea. Ea, ea, ea. Vamos. Mira, Stratus, esto es lo que me ha pasado a mí. Tú ahora mi bici no la ves, ¿a qué no? Sí, sí que la veo. ¿La ves ahí? Claro, está aquí. Pues yo ahora la cojo. ¿Qué haces? Me tira, tío. Será, cabrón. ¿Qué haces? Va y me tira, tío. ¿Has tirado tú solo? No, me has tirado tú. ¡Oh, Dios! ¡Qué hostias se ha metido! ¡Qué hostias! Espérate, 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 espérate. ¿Qué ha lanzado la bici, chaval? No, no, no. Si te he visto. Vale, vale, ya. Ya estoy aquí, ya estoy. Vale, vale, vale. Bueno. Tercera ronda. Venga. Eh, sin empujar, ¿eh? Intento, lo intento. Estatus, vamos despacito. ¿Qué dices? Voy más despacio yo. No sé. Vamos, sube. Vale, vamos, vamos subiendo, subiendo. Bien, bien. Cogemos velocidad, cogemos velocidad, ¿eh? Vale, vale. Cogemos velocidad. Vale, vale. Segundo punto. Segundo punto que lo voy a coger yo ahora mismo. Vamos. A Stratus le voy pillando. ¡Ahí, Estatus! ¡Ahí que te pillo! ¡Ahí, Stratus que te pillo! ¿Qué te jodas? ¡Ahí, Stratus! ¿Sabes qué te voy a acercar, Stratus? Pero, ¿por qué se frena, tío? A veces... ¡Stratus! ¡Stratus! ¡Mírame! ¡Mírame pedaleando! ¡Mírame cómo pedalea! ¡Ahí, cómo pedalea, Stratus! ¡Ahí, cómo pedalea! Stratus, estoy aquí ya. Ya, ya. Corre. He frenado para no tirarte, que conste. Y yo estoy frenando para joderte, a veces. He tirado para no tirarte. ¿No ves cómo freno? Vale. Venga, ya llegamos, ya llegamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, cabrón! ¡Cabronazo! ¡Estás sobronazo! ¡Qué puto cerdo, chaval! ¡Qué puto cerdo! ¿Dónde estás? ¡Ah, te has pillado el punto! ¡Arriba! ¡Claro! ¡Ah, sí, lo has pillado, qué hijo de puta! ¿No lo has pillado? Yo sí, yo sí. ¡Claro, pues yo también! ¡Ah, yo pensé que no lo habías pillado! ¡Penestratus, no te quiero decir nada, pero voy... Vale, me he caído. ¿Vas bien? ¡Sí! Bueno, sí. ¿Qué te has caído? No, 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 no me he caído, no me he caído. ¿Qué te has caído? No me he caído. ¿Qué te has caído? No. No me he caído. Estoy haciéndolo bien, ¿eh? ¡Yo estoy muy recto ahora mismo! ¡No me he pasado nada del puto! ¡Yo estoy cayendo! ¡Hijo de puta! ¡Estoy cayendo! Y super recto. Es que si voy más recto, Stratus... Se rompe... ¡A vos! ¡Eh! ¡Lo estoy cagando! ¡Uf, chaval! ¡Oh, lo estoy haciendo! ¡Stratus! ¡Lo estoy... Stratus, lo siento. ¡Eh, no llego, no llego! ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡No he llegado, tío! ¡Jodete! ¡No he llegado, me he quedado en nada! ¡No! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Me he ido de boca, tío! ¡Oh, no! ¡Mierda, tío! ¡Me está costando, me está costando la vida! ¿Qué estás haciendo? Yo nada, ¿por qué? ¿Por qué Stratus, punto allí? Porque estoy... ¡Me he caído! ¿Y qué estás haciendo? ¡Saltar! ¡Stratus, no seas cerdo! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, no llego, no llego, no llego, no llego. Igualmente no llego. ¡Hay que hacerlo... ¡Stratus, te estoy viendo! ¡No, no, coño! ¡Que he reinició a punto! Estoy detrás de ti. Hay que hacerlo legal, vale. Vale, ya me he caído. ¡Oh! Yo lo estoy haciendo bien, ¿eh? Lo estoy haciendo demasiado bien. ¡Oh! Que me torzo. Por cantar. ¡No! Yo me he torcido, tío. Los nervios te pueden, Stratus. No, es el karma que me está castigando. ¡La presión! Sí, por ser... Por hacer trampas al principio. ¡Eh! ¡Oh! ¡Cómo eres tan cerdo! ¿Cómo eres tan... Te he dicho, me está castigando el karma por adelantado. Eres tan cerdo, Stratus. No, pero ha sido de bromita. Me he quedado parado esperando a que murieras para ya ir... Salir, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? Vale. Vale, pues yo estoy bajando ya. ¿Tú cómo lo llevas? Pues voy detrás de ti, supuestamente. Ah, no, no. ¿Qué coño? Si tú... No, por delante. Porque yo acabo de renacer. Vale, vamos. Vamos bien, vamos bien. Vale, vale, vale. Vale, lo tienes. Me la voy a pegar. Lo veo venir. Es, vale. Yo voy muy bien. ¡Hijo de puta! Me has dejado una tú también. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Porque ha explotado una. Me he reventado, tío. Pero ¿sabes qué te digo? Que te jodan. No, no. Yo no te he dejado nada, te lo juro. Pargan, que ha explotado una mina al lado mío. Yo no te he dejado nada, te lo prometo. Si solo he tirado una, ¿cómo pueden haber dos? Bueno, esta creo que esta la pierdo yo. Sí. Pero ha sido la tirita. Te la he dejado para la tirita. Sí, sí, sí. Y me has intentado devolverla de la minita. Es que yo podría haber ganado si no hubieras la minita. Te juro que no te he dejado mina. Lo verás en el vídeo que yo no he puesto mi troco. Pues había una mina ahí. ¿O es que la mía se ha reproducido otra vez? No, que era tuya. Te lo juro que yo no he puesto nada de minas, ¿eh? Ni nada, ¿eh? Pero, no, ya. Porque te digo que yo solo he tirado una. Si he tirado una y tú la has explotado porque has muerto, no debería haber. A no ser que se haya reproducido. Pues no sé. A lo mejor se ha bugueado. Pero te juro que lo verás en el vídeo que yo no he puesto nada. Qué joder. Bueno, te voy a dar esto por victoria. Pero que sepas que en esa mina que me has reventado iba a llegar a la meta, ¿vale? Bueno, a ver. Eso es lo que tú dices, ¿eh? Que en la anterior también decías, voy muy bien y no has llegado. Nunca lo sabremos. Ah, ah. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabrás. Bueno, ya que hemos hecho esto en plan así, Pique, bueno, ¿qué les parece? Podemos decir que si les ha gustado, podemos hacer otras así, ¿sabes? Pues sí, oye, sí. Lo que pasa es que encontrar carreras así que sean rápidas y divertidas es difícil. Pero, oye, si encontramos alguna, lo volvemos a hacer. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Y si la gente conoce alguna, pues que lo dejen en los comentarios también. Que nos pongan los links. De momento te he ganado. Lo siento mucho, Estratos. Vale, 1-0, 1-0. 1-0, lo siento mucho. No pasa nada. Habrá venganza.